Pasó la pandemia y, bueno, gente que estaba en el mosaico, bueno, vamos a hacer una muestra, la primera muestra pos-pandemia. Y así llegó MAN. Entonces me animo a participar con Mosaico Contemporáneo y el tema era Mundos Fantásticos. Y, bueno, yo había visto como un documental de los fungis y los hongos, que es un universo fantástico, y me había impactado bastante cómo se relacionan con la vida en el planeta, los hongos. Entonces, bueno, extraje una foto de ahí y de ahí salió la obra para MAN. MAN es muestra de arte musivo. Y, bueno, la concreté, la mandé y esperando, fue seleccionada y estuvo participando a 98 artistas más, a 98 obras de otros artistas del Mosaico. Algunos europeos, latinoamericanos y muchos argentinos felices. Fui a la presentación, estuve dos o tres días, en los conversatorios, la verdad, que me encantó. Bueno, ¿esto cuándo fue? ¿Cuándo sucedió? La muestra se inició el 29 de septiembre hasta el 10 de octubre. Así que, bueno, feliz, feliz, feliz.